¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy les traigo un videotutorial para cómo tener operativa una tienda de comercio a través de nuestro sitio Drupal en la web. Quizás tú ya conozcas UberCard, el cual es una excelente alternativa, pero hoy lo voy a hacer a través de un módulo nuevo que se llama Commerce, en el cual me ha gustado mucho, ya que es muy sencillo de manejar, pero a la vez es sumamente escalable. Te paso a explicar que al día de hoy por lo menos existe dos formas de tener nuestro sistema de e-commerce por medio de este módulo. El primero es a través de drupal.org.project.com, en el cual es la página del módulo en sí, pero este solo lo puedes hacer o es aconsejable hacerlo si ya tienes tu sitio funcionando. Si quieres empezar de cero, tienes que ir a drupal.org.project.com, en el cual ya automáticamente nos da el instalador todos los módulos que necesitamos y demás configuraciones básicas. Esto es para hacerlo desde cero. Si tú lo quieres implementar en tu sitio operativo, tienes que descargarte el módulo y seguir todos los pasos. Quizás lo veamos más adelante, pero para este video tutorial, que lo voy a hacer desde cero, yo voy a optar por bajarme el perfil de instalación que se llama Commerce Kickstart. Al día de hoy, solamente para Drupal 7, vale al crearlo tanto el módulo como el perfil, es solamente para Drupal 7. Y al día de hoy, vuelvo a repetir, la versión de este perfil es la que puedes ver aquí en pantalla. Yo voy a descargar el .tar.gz, ya lo he bajado, aquí tengo la carpeta root de mi servidor, aquí puedes ver el archivo, lo voy a extraer aquí. Lo voy a renombrar, y ahora voy a instalar el idioma español. Como te dije al principio, es un perfil de instalación, por lo tanto tenemos que ir a Profiles, Commerce, Guión Bajo, Kickstart. Aquí tenemos que crear una carpeta llamada Translations, igual que en Drupal 7, y aquí tenemos que copiar el idioma español. Una vez ingresada la URL en el navegador, seleccionas el perfil Commerce Kickstart, y clica en Save and Continue. Como ya puse el idioma español, ya lo selecciono de aquí, lo tildo, y hago clic en Guardar y Continuar. Yo te voy a entregar este sitio, para que puedas ir siguiendo el video. Y el nombre de usuario para la base de datos es DrupalAlSUR, y la contraseña es la misma, DrupalAlSUR. En mi sitio vas a ver un link con la base de datos y el sitio, para que lo puedas instalar en tu PC. Está comenzando la instalación, y está instalando todos los módulos que esta tienda va a necesitar para poder funcionar. Yo voy a hacer una pausa mientras termina la instalación. Ahora está comenzando a importar el idioma español. Muy bien, ha finalizado el proceso. Vamos a asignarle un nombre. Yo lo voy a hacer de celulares. Recuerda que el nombre de usuario también va a ser DrupalAlSUR. Como estoy en un local de stildo, recibirá avisos por correo electrónico, y hago clic en Guardar y Continuar. Ahora nos brinda la posibilidad de crear contenido de ejemplo. Product y Product Displaced Node. Te conviene que los dejes tildados, así te puedes ir haciendo una idea de cómo funciona este sitio. Los dejo por default, tildados, y hago clic en Crear y Continuar. Muy bien, clic en Visitar su nuevo sitio. Muy bien, aquí podemos ver que ahora al cargar el sitio, por defecto nos crea tres productos, donde solamente nos pone un título y el precio junto al botón de Agregar a el carro. El problema es que ahora, si vamos a Informes, Informes de Estado, este perfil está hecho para la versión 7.9 de Drupal, todavía no se ha actualizado. Y bien aquí te indica que ya está la 7.10 disponible. Así que por tanto, lo que vamos a hacer ahora es actualizar el sitio. Aquí tengo a mi derecha el sitio en el servidor local. Y aquí a la derecha tengo los archivos que me he descargado. Aquí tengo la versión de Drupal 10. Vamos a hacerlo desde cero. Lo voy a descomprimir aquí. Voy a ingresar. Y aquí lo que voy a borrar es la carpeta Site y Profiles. De este lado voy a seleccionar todo. Menos Profile y Site. Por supuesto, esto lo tienes que hacer en un sitio que estés desde cero. Si no se te ocurra, hacerlo en uno online. Porque tendrías que tener cuidado con el archivo robot.txt y el htaccess. Ahora voy a seleccionar todos los archivos de la versión 7.10 de Drupal. Y lo copio en la carpeta del servidor. Y ahora ejecuto update.php. Hago clic en Continuar. Muy bien. Hago clic en Páginas de Administración. Y ahora, si vuelvo a Informes. Informes de Estado. Puedo ver que ahora está la versión 7.10 instalada. Vamos a ejecutar Chrome. Y ahora, para terminar. Vamos a ir a Site, All, Modules. Y vamos a habilitar Transliteration y Localization Update. Esto va a hacer que el sitio, el perfil de instalación, quede 100% al idioma español. Ya que estamos utilizando el idioma español de Drupal, no de Commerce. Hacemos clic en Modules. Y seleccionamos Localization Update y Transliteration. Clic en Guardar y Continuar. Y Guardar la configuración, perdón. Muy bien. Regresamos a Informes. Informes de Estado. Y ya nos tiene que estar notificando que están las actualizaciones correspondientes para descargar. Y como puedes ver, ya está el idioma español. Incluso para los módulos que ya trae este perfil. Hacemos clic en Actualizar las traducciones. Y esperamos a que finalice la descarga. Ha terminado de descargar los archivos de la traducción. Y vamos a regresar a Módulos. Ahora vamos a instalar de Token y Path Auto. Aquí tengo Path Auto y Token. Recargo la página de Módulos. Los selecciono ambos. Clic en Guardar la configuración. Muy bien. Y ahora hacemos clic en Configuración. Búsqueda y Metadatos. Clic en Alias de URL. Clic en Alias de URL. Y en Opciones. Selecciona estas 2D aquí. Clic en Guardar. Esto va a ser de que cuando cargamos una imagen y tenga algún carácter que no corresponde al UTF-8, por ejemplo una ñ, automáticamente Trupal le va a cambiar ese carácter para que no aparezcan esos carácteres raros en las urls. Así que repasando, lo que he hecho es que me he descargado el perfil de instalación. Commerce Kickstart. Lo he descomprimido y lo he instalado como siempre. Lo único que he elegido es el perfil Commerce-Kickstart. Aquí es donde se encuentran los módulos que componen esta plataforma, este sistema. Inclusive aquí puedes ver que está Views y demás. Aquí está Commerce, que es el que te descargas simplemente de aquí el módulo propio. Por lo tanto tendrías que descargar todos los demás. Luego hemos actualizado el sitio. Borrando todos los archivos y directorios del servidor. Excepto Site y Profiles. Y luego de la versión 10 de Drupal. Hemos copiado todos los archivos menos Site y Profiles y lo hemos ingresado en el servidor. Luego hemos corrido Update.php para efectuar la actualización. Y luego hemos instalado los módulos Token, Paths, Auto, Transliterations y Localization Update. Todo esto es para poder obtener el sitio en nuestro idioma. Más que nada con todas las funciones al idioma español. En el video siguiente ya vamos a ver cómo ingresar los productos. Te quiero decir antes de terminar este video que exige bastante del servidor este módulo. Por lo tanto es importante que tengas muy bien configurados los valores de subida de archivos. Y de tipo máximo de ejecución y demás en php.ini. Yo como te dije te voy a dejar el sitio con la base de datos. Así que tú lo único que tienes que hacer es subir la base de datos. Y eso quizás haga que si no tienes una buena configuración. Lo puedas tener igual de habilitado en tu PC. Y lo otro tienes que tener en cuenta cuando crees la base de datos para importarla. Yo estoy utilizando utf8-general. En el video siguiente lo vamos a hacer desde cero. Vamos a importar el sitio y la base de datos. Y ya vamos a cargar los productos. Nada más recuerda que me puedes visitar en drupalalsur.org Donde tengo algunos de los trabajos que hago. Junto con algunos otros que se animan a subir sus propios video tutoriales. Y me puedes seguir en drupalalsur en youtube.com barra drupalalsur. Donde te puedes suscribir y estar al tanto de los últimos videos que realizo. Y en twitter, twitter.com barra drupalalsur. Yo soy Charlie. Nada más. Nos vemos. Vale it was. Y hasta aquí vamos. Gracias.